Listo. Mucho mejor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, estaba buscando una habitación. De hecho, sí. Un amigo me dijo que aquí se dormía bien. Su amigo está en lo correcto. Por favor, pase. Pase, por favor. Solo compro que firme aquí, señor. Petrone. Aquí están sus llaves. Su cuarto es número 2. Por favor, suba. Gigantón. Sí, señor. Gigantón, sube estas maletas al cuarto. Ahora. Obedezco. Galera, tenedlo aquí, señor. Petrone. Espero que sea lo mejor que usen las copinas. ¿Cómo se usa? Gracias. ¿Y a dónde va esta puerta, joven? Pues, esta puerta se va a conectar esta habitación con la siguiente. Pero, ahora siempre está cerrada con llave. No, no, no. Sí, no sabe nada. ¿Qué es una comensal? No me dio propiedad. Pero usted lo atendió bien. Sí, pero él estaba enfocado en esa puerta. Y el señor me llamó y me dijo, Gigantón, a mí me enseñan. Gigantón, a mí me escuelen. Tranquilo, tranquilo. No. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!